Acá está el abogado de uno de los detenidos, a ver. Le voy a preguntar el nombre porque este es el señor con el que hablé. A ver. Sí, vamos a hablar con él. Doctor, los molesto un segundito. ¿Cómo es su nombre, perdón? ¿Cómo es su nombre, doctor? Mi nombre es Maruri Maximiliano, estoy con mi socio Andrés Beltramo, quien representamos a uno de los detenidos. ¿Cuál es la situación de su defendido? La situación procesal actual, ahora vamos a tener una audiencia con el fiscal. Nosotros todavía no tenemos los elementos de la causa en sí, qué es lo que se le imputa y qué es la prueba que hay en su contra. Con lo cual ahora vamos a hacernos de ella cuando tengamos conocimiento y saber el estado particularmente de nuestro asistido, qué es lo que más le importa. ¿Les aplicaron la ley del deporte a los detenidos? Entiendo que no, porque si no estaría en la fiscalía pertinente. Por eso están en la fiscalía de flagrancia en este momento, si no estarían especializadas en deportes. ¿Cuál es la versión de los hechos que le da la persona a su cliente? En el caso de nuestro asistido particularmente, él se encontraba en el lugar donde se reúnen los hinchas, en este caso los hinchas de Cali, que iban particularmente a ser destinados en micros a la bombonera, a la cancha de boca. En el momento en que ellos están esperando para ir, en todo ese proceso que van a subir al colectivo, que la policía está allí en todo momento, la policía irrumpe según conocimientos previos que tenía de alguna situación que tiene que ver con lo previo que había pasado con la hinchada de Racing. Y en el momento en que la policía... Estos son los hechos que yo tengo de conocimiento. Si tengo que todavía no tengo... Hago el paréntesis que no tengo acceso todavía al expediente. ¿Compró la entrada o se la regalaron? Las personas empiezan a dispersar y muchos de los que estaban ahí empezaron a deshacerse de estos objetos que la policía luego encontró. Doctor, ¿llegó de Colombia? No, no, no. Él es argentino, vive acá hace muchísimos años. ¿Es argentino? Y claro, sí, sí, sí. Él nació en Colombia, pero reside en la Argentina hace más de 10 años. ¿Viene la nación de Argentina? Sí, 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 sí. Doctor, ¿dónde vive y en qué condiciones? Él es un hombre de familia, es un trabajador y vive en San Isidro. Doctor, ¿la entrada que tenía su defendido la compró, se la regalaron? ¿Cómo es el trayecto de la entrada? Todavía no tengo novedad porque tampoco pude hablar con él. Así que ese dato no se lo puedo dar ahora en este momento. ¿Cómo se usan los cargos que pesan sobre sus clientes? No, justamente no. Sí, Robertito, te copio. No, preguntarle a ver si él dice que es de tan buena ley este señor. La confusión, ¿no? ¿Dónde se produce la confusión y por qué es detenido? Desconocemos los motivos del tipo penal que se le imputa. ¿Y su asistido? ¿A qué fue a ese lugar ayer por la tarde? No. El partido en la cancha, esto es a varios kilómetros. ¿Por qué fue al Hotel Hilton? No, no, no. El Hotel Hilton, no estaban en el Hotel Hilton. En realidad ahí se juntaron... Estaban en la puerta. Ahí es donde la policía los empezó a tratar de requisar. ¿Usted lo vio a mi asistido? A las personas que detuvieron, sí. Ah, bueno, pero no sabe si estaba mi asistido ahí. ¿A dónde lo detuvieron a su asistido entonces? Justamente como mencioné antes, en el operativo que la policía lleva adelante, en la requisa que se dio en otro lugar, en el que estaban todas las personas... No, la requisa empezó, doctor, la requisa empezó en la puerta del propio hotel y como hubo gente que empezó a escapar, la policía hizo una redada y a los 100 metros impidió que unas 150 personas se retiraran del lugar. ¿Su asistido estaba entre esas 150 personas? Es que no sé a qué 150 personas usted se refiere. Yo lo que digo es que mi asistido estaba esperando a ser trasladado para ir a la cancha de Boca y en esa redada que usted mismo menciona, la policía interviene, él se queda quieto, obviamente por mandato policial de quedarse para la requisa y la policía lo detiene y hasta desde ayer no sabemos nada de él. ¿A él le hicieron una arma blanca? No, él no tenía ninguna arma blanca. Pero entonces, ¿cómo quedó detenido? ¿Por qué el asistido quedó allí? ¿Cómo quedó detenido? ¿No sabe por qué? Es justamente lo que venimos a ver, lo que venimos a tomar nota y hablar con el fiscal. Los que quedaron detenidos tenían tenencia de arma blanca. Porque desde ayer no están comunicados, no pudimos estar con él. Sí, pero el doctor dice que no, Mariana. El doctor dice que no, usted no tenía arma. Sí, pero vos, Marcia, ayer estuviste en el operativo. No, para nada, en absoluto. Hablo de todos los detenidos, de las personas que están en este lugar. Solo una sola persona. A una sola de los detenidos, efectivamente, sí, sí. Gracias. A ver, ¿quieren hablar con el doctor? ¿Puede hablar, doctor, mano a mano? ¿Sí? A ver. Sí, sí, perfecto. Espérenme, espérenme un segundito. Denme 30 segundos. Sacame el aire y 30 segundos, por favor. Estamos repasando también las imágenes. Si ven allí, que le pedimos a esta. Las imágenes para que ustedes vean qué fue lo que esta gente llevaba. Yo tengo la lista. Mirá, aquí tenían botellas, dale, a ver, la lista. Vemos botellas, cuchillos, mamá blanca. Un minuto que ya se la busco. Sí, son 12 cuchillos, me los he de memoria. 12 cuchillos tipo tramontina, 12 tipo navaja, aparte había navajas, había bengalas. Acá está, 12 cuchillos tipo tramontina, 12 cuchillos de cocina con inscripciones en sus mangos amenazantes. 4 navajas, 5 destornilladores con puntas afiladas, 5 bengalas de humo sin uso, un hierro con mango de madera, una manopla de metal, una bandera con los colores del club, que son las mismas que aparecen en el video al lado de la bandera de Razio. ¿Sabes para qué los llevaban? Para hacer arepas, iban a hacer arepas ahí en la cancha de fútbol seguramente. Lo grave de esto es que además de lo que Liliana contó que se incautó y que ustedes veían en imágenes, se incautaron entradas entre apócrifas y oficiales del partido en Boca. Algunas eran de protocolo, que el propio club, los dirigentes del Deportivo Cali, entregaron a alguien, algunos de los que estaban ahí y que en la redada policial aparecieron. Volvemos con vos, Marcelo, allí en la comisaría. Doctor, ¿cómo le va? ¿Nos puede repetir su nombre? Así lo escuchamos bien y fuerte y claro. Mariano y Roberto Funes la salvan aquí. Doctor. Ahora vamos a recuperar el audio. Allí está trabajando en vivo Marcelo Padovani. Ahora vamos a tener el nombre del doctor, que es el abogado del colombiano que reside hace 10 años en Argentina. Sí, Marce, volvemos con vos. Bueno, ahí estamos. Acá está el doctor que se presentó, Robertito. Le preguntaba cómo es su nombre. Doctor, si se puede presentar. Sí, ahí lo vimos. Mi nombre es Maxim... ¿Me escuchan? Sí, Maximiliano Maruli. Ok, mi nombre es Maximiliano y mi apellido Maruri, que es todo con R. Maruri, no Maruli. ¿Cómo le va? Buenas tardes, doctor. Mariana Contartesi, Roberto Funes, los saludamos. Lo estábamos escuchando hace instantes. ¿Qué tal, Roberto? Y pareciese como que su asistido, su cliente, no tenía nada que ver allí con esta gente, pero el tema es por qué lo detienen. Acá nos contaba nuestra compañera la cantidad de armas blancas que, bueno, se requisaron, más bengalas y demás. Por eso es confuso cómo es que su asistido allí es detenido si no tenía nada que ver, según lo que nos ha contado usted. Justamente porque es confuso venimos a tomar nota de qué es lo que se le está imputando y ver qué va a pasar con él. Porque ahí no estaba solo mi asistido. Había muchísima gente que, mismo cuando se arma la redada que la policía ingresa al lugar, muchas de las personas que están ahí, tengo entendido, según la policía sí lo informó, se deshicieron de estos objetos que ustedes recién discriminaban. Vamos a su defendido específicamente. ¿Dónde estaba en la tarde de ayer? ¿Él dónde estaba al momento de las detenciones, físicamente? ¿Estaba en la puerta del hotel? ¿Dónde estaba? No, no, en la puerta del hotel él no estaba. Tengan en cuenta que yo todavía no hablé con él, no tuve acceso a hablar con él todavía porque está incomunicado. Sí. Pero sí puedo decirles que él estaba esperando para ser trasladado a la cancha, como es de rito, como es habitual, a los fines de subirse al micro y llegar a la cancha de boca con la custodia pertinente. O sea, sí. En ese momento es cuando pasa esta... Cuando pasa la redada. O sea, ahí era el lugar donde se concentraban para que los micros los pasen a buscar y los lleven a la cancha. Y él... Exactamente. Es un lugar normal y habitual donde los hinchas se reúnen y la policía también lo sabe para los fines de llevarlo a la cancha. ¿Y él compra la entrada o le iban a dar la entrada al momento de llegar ahí a la cancha? Todavía no pude hablar con él. Todavía no pude hablar con él. Bien. A ver, hay armas blancas, nos contaba nuestra compañera, también hay bengalas, hay elementos que... A ver, ¿los llevan a la cancha para qué? ¿Para cortar un pedazo de choripán? No, evidentemente no. Pero por eso le pregunto a usted, si usted no tiene aclaración de su asistido, lo que nos llama la atención es por qué la policía lo detuvo, si él no tenía nada que ver, si él en teoría no llevaba ningún tipo de arma blanca, porque está dentro del grupo estos chicos, de estos jóvenes colombianos que estaban por subirse a ese colectivo con todos esos elementos que usted sabe son complicados para una cancha. No, totalmente. Lo que sí, mi defendido no tenía ningún elemento. Y por eso nosotros entendemos que la detención es ilegítima y la sospecha que la policía realiza sobre él y por la cual lo detiene de oficio, nosotros lo entendemos que es ilegítima. Por eso queremos ver el Estado procesal, queremos ver qué se le está imputando y queremos eventualmente practicar la defensa y hablar con el señor fiscal. Doctor, gracias por este contacto muy amable. Y allí a Marcelo Padovani.